No me voy a llorar que me caerá, no me voy a dejar pegar, no me voy a dejar pegar Con tu voz y amigos, no es que sufrir, no es que llorar que me caerá No me voy a dejar pegar, no me voy a dejar pegar Ella está jugando con tu voz Ya me asumía, ya me sentí la muerte A sus vidas, a la noche del amor Tenga que se llore, a la noche del corazón de poder A sus vidas, a la noche del amor Tenga que se llore, a la noche del corazón de poder Esa es mi bonita, es una vida, una vida que nos cae en realidad Y las caminas, amigos, dicen vamos, ahí va Vamos a ver la vida, fue espectacular, eh Ustedes saben cómo se lo creen, muchas gracias, muchísimas gracias Vos amigos, no me vienes sufrir, no me vienes corazón No vale esta pena, no vale esta pena Vos amigos, no me vienes sufrir, no me vienes corazón No vale esta pena, no vale esta pena Vos amigos, oiganme, ya me asumía Tenga que se llore, a la noche del amor Tenga que se llore, a la noche del corazón de poder ¡Eso! Azte en sí, anda, salte en ese amor Venga que te đã solle el que tu corazón te oc ¡Oye! Y de tus noces, tu lindas, tu darías, 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 tú darías, tu darías, tú darías, tú darías ¡Ay! ¡Ah! Si, 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 si ¡Mucho, po, po! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte aplauso para el club atletico de Colombia! Y mira, que hoy cumple sus 9.1089 años, eh, 9 años. Bueno, ahora sí lo vamos a cortar y como cumplimos 89 años y tenemos la suerte de tener algunos jugadores históricos del club, y nos vamos a invitar, hay otro más por allá atrás que sigan haciendo el rostro en la cantina. Corrado, vení que vos también tenés daño acá, vení, Corrado, vení, Corrado. Pero yo quiero, permiso, le grito, le grito, se le preguntaba al señor su apellido, su nombre, porque hay gente que viene afuera y no lo conoce. ¿Apellido el nombre, amigo? Viña, Viña Rubén. Viña Rubén. ¿De qué jugaba usted acá en el club? De un poco. De un poco, ha, ¿atacaba a ver? Arquero y Centro del Andero. Arquero y Centro del Andero, muy bien. ¿Pero su nombre? Gendarrí José. Gendarrí José. ¿De qué jugaba usted? De dos jugadas, muy bien. Espectacular. ¿Usted es amigo? Vereda. Vereda. ¿De qué jugaba usted? De nueve. ¿El goleador era? ¿Eh? ¿Usted es amigo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Viene Tito? En segundo marcador, Miguel. Tito Miguel, entonces, ¿y acá, Conradito, de qué jugaba usted? De eso, ¿no? Defensor. Espectacular. Bien. Así que fuerte el aplauso para todos los jugadores del club atlético, Colombia vía, y los veteranos que tenemos aquí. Fuerte, fuerte el aplauso. y van a proceder a cortar las tortas esta noche si, por supuesto vayan para las fotos entonces el oburicelito hay unos cuantos años acá si no le pegan a nadie hasta el quiso varios de los salen aquellos